Así fue como sobreviví 100 días en Minecraft Hardcore Mentira ¿Quieres ver lo que pasó? Pues quédate hasta el final del vídeo, amigo Al principio la idea era tratar de sobrevivir Aunque sea una semana en el Minecraft Hardcore Pero pasaron Cositas No, babi, no, babi Si duramos aunque sea 50 noches los 3, babi Esto va a ser una edad épica ¿Qué 50 noches 3? Tú estás, pero estás mal Pero tú andas mal No, Lucario, ese que tú no llegas ni a 5 Eso no tienes que decírmelo A ver, vamos a explicar cómo es esta talla, amigo Explica ahí, dale Al, babi, mira aquí la talla es que vamos a quedarnos aquí A tratar de sobrevivir 100 días Yo y Luis, porque lo parece a morir el segundo Esto lo sabe todo el mundo Esto es Hardcore Si se muere uno, ya, no juega más nunca Los otros siguen con la serie Y ahora estamos en el lobby No se crean que esto lo construimos nosotros Pues somos pros No, esto está en dificilísimo Pusimos un mod de animales Hay animales que no sabemos ni dónde salieron Y Y terminamos eso Esto va a ser Hay que tratar de aguantar lo más que podamos Y pasarnos en Minecraft Que ese es el objetivo del video Vamos a ver si llega a ser serie Porque no sabemos si dure dos videos O uno ¿Me entiendes? Vamos a coger un bote Que nos lo dejó el admin más pro de todo esto aquí Y nos vamos echando A buscar Un lugar mejor, ¿no? Vámonos compadre Que es eso de día Mira, coge aquí Un barquito Esto es una carrera ahora Cada cual es un barco ¿Qué hacen? ¡Cojones! ¡Eh, pero coño, velocidad eso! ¡Qué maldito flow, papo! Mira esta toma Mira esta cinemática ¡Mira tierra! ¡Tierra! ¡Cojones! Andamos Andamos heavy Que loco veo El primero que hay ¿Qué hay? ¡No! Eso no vale Eso no vale Eso no vale ¿Qué hacemos? ¿Cogemos ya madera? Ya, ya, ya Directo, directo Ya, hacemos así Ahí Hacemos así Hacemos así ¡Papi! ¡Ojito! ¿Qué haces? Papi, conseguir materiales ¿Cómo que qué hago? Ya tenemos bastante piedra Ahora hacemos así De easy Sweepity 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 Y ahora tenemos piedra ahí Al bote Dime Sí Una flor para otra flor Gente Vamos a buscar Comida Porque ya que estamos picando Y no tenemos comida Vamos a ver si encuentro Algún animal Hacer ¡Papi! Hay cuevas aquí Fola Bueno, aunque sea Tenemos buenas Buenas cuevas Y eso ¡Ay, puta! Ya no puedo correr ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué coño estoy viendo? ¿Qué coño estoy viendo? ¿Esto qué cosa es? ¡Mira qué loco! Ah, que esto es un Nada más Esto es un 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 bombiguero Y si lo rompo ¿Y si lo rompo? Cojones La abeja maya ¡Ay, pinga! ¡No comas, pinga! ¿Y eso no se cocina? Mira que se murió Loco No duró ni mierda Esto ¡Suscríbete al canal!